Atención, nosotros por la aplicación del código BQR se han escaneado a través del movimiento Somos Venezuela y la participación de los ciudadanos que tienen el código, la aplicación BQR en los teléfonos, 209.455 embarazadas todas van a recibir el apoyo integral del gobierno bolivariano y en este momento en que estoy hablando 108.000, las primeras 100.000 en este caso el número exacto es 108.000 914 embarazadas, en este mismo momento van a recibir su bono de 700.000 bolívares mensuales en su billetera virtual en este mismo momento en este mismo segundo ¿ya te llegó? aquí le llegó, mira acércale de vencir un micrófono cayendo y corriendo de una vez pues ¿te llegó? ¿te llegó? sí directo, mujer embarazada ya llegó, presidente cuenta conmigo ¿ya te llegó? sí así es mi nombre es Deciré Riva soy de Caricuao Caricuao un aplauso a Deciré ¿cuántos meses tienes de Deciré? tengo seis meses, presidente ¿cuántos? seis bueno, qué belleza o sea, debe estar naciendo en abril si Dios quiere que Dios te bendiga y te proteja y cuenta con toda mi protección gracias, presidente cuenta con mi abrazo y mi amor gracias y en este momento pues cayendo y corriendo y así, mira vamos a proteger integralmente a todas las mujeres embarazadas ¿a través de qué? del carnet de la patria a través del carnet de la patria ya llevamos 209 mil una de las tareas fundamentales del movimiento Somos Venezuela del movimiento Eulalia Burós de Hogares de la Patria es buscar a todas las embarazadas del país me dijo Blanca Ecao Blanquita que en estos días se metieron por un barrio, ¿no? a buscar a 10 embarazadas que habían sido escaneadas y cuando salieron del barrio habían conseguido 70 embarazadas y a las 70 las voy a proteger a todas las mujeres embarazadas del país amor con amor se paga y se multiplica es el amor de Dios este es el amor de Dios nuestro gobierno es el gobierno de Dios yo me encomiendo nuestro Dios creador este es el verdadero gobierno cristiano yo gobierno en el nombre de Cristo el Cristo redentor que la sangre de Cristo cubra todo nuestro gobierno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!